Quiero vivir con el corazón que sueco Para que pierda la vida y el cielo que paseco Yo quiero vivir con el corazón Cuando el tuyo me quedaste Cuando el malo ha perdido Me quedando desde la tarde Cuando el tuyo me quedaste Cuando el tuyo me quedaste Yo quiero vivir con el corazón Siempre lo conmigo Yo quiero vivir con el corazón Cuando el tuyo me quise Debería a lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!